Todo no ciudadano, que básicamente serían las personas que están indocumentadas o que son, por ejemplo, residentes permanentes legales, pueden enfrentar un proceso de deportación al ser culpables de haber cometido algún delito. Si quieren evitar tener problemas con la ley y con inmigración, no debe de conducir bajo la influencia del alcohol.